Vamos a hablarles de magia porque este domingo el teatro principal acoge el espectáculo de Miguel de Lucas, un espectáculo adscrito a la red de teatros de Castilla y León y que con el título Hay un mago en ti recoge un poco el testigo de aquella publicación precisamente de este mago palentino como decíamos aquí no podemos tener en plato pero tenemos en la distancia, al otro lado iba a decir del teléfono o de la pantalla ya porque hoy día ya nos vemos en la pantalla. Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. Bueno, encantados de que pueda acompañarnos aunque sea en la distancia porque el domingo sí que va a estar aquí presencialmente con ese espectáculo que mucha gente tiene ganas de ver y supongo que también hay ganas de presentarlo en casa. Yo tengo que visitar el teatro principal de Palencia, siempre es algo muy bonito y muy especial para cualquier artista y más para un venteño como yo, pues ir a la capital siempre es algo muy especial. Y sí, tengo la verdad que tengo muchas ganas de compartir con todos vosotros la magia que llevamos dentro. Claro, decía yo, ha escrito a la red de teatros de Castilla un espectáculo que ya tiene, por así decirlo, esa vitola de calidad, un reconocimiento de alguna manera de las garantías que puede ofrecer al espectador de que el espectáculo va a ser de calidad, pero bueno, sin destapar demasiado qué es lo que van a poder ver aquellos que se acercan al teatro principal este domingo. Mira, pues estar en la red de teatros es como algo muy importante y muy interesante para todas las compañías de teatros profesionales de la comunidad autónoma y de fuera también de la comunidad autónoma. Este espectáculo se estrenó en la Feria Teatro de Ciudad Rodrigo y pretende ser una mezcla, una fusión entre lo que puede ser una conferencia motivacional y un espectáculo de teatro y de magia. Es decir, a partir de una serie de presentaciones, una serie de efectos de magia, lo que se pone en valor es que a veces las cosas que queremos conseguir las tenemos más a nuestro alcance de lo que nos imaginamos, que solo hay que tener esa perspectiva de querer conseguir las cosas. Al final, para mí, la magia de este espectáculo funciona como una excusa, como un pequeño peldaño en el que apoyarnos para poder hablar de temas tan importantes como la consecución de objetivos, la gestión de emociones, el quererse uno un poquito más. Y todo esto, además, es decir, un personaje bastante cercano, muy humano, y por lo tanto no es para nada alguien que va a hablar. En realidad es un espectáculo de teatro y de magia, pero con mucho mensaje. Claro, siempre habla de emociones, de valores en su libro, en sus espectáculos, en esa conexión entre las personas que muchas veces la magia contribuye a conseguir. Muchas veces la magia puede derribar barreras, obviamente, entre el mago y el público. Pero es verdad que puede llevar a conmovernos, a abrirnos un poco a estas experiencias, lo primero, mágicas, pero también a lo que son las relaciones humanas. Yo creo que al final la magia, si preguntamos a diez personas, cada uno definirá la magia de una manera, pero seguro que entre las diez llegan a aspectos comunes, como puede ser la ilusión, la capacidad de hacer cosas imposibles, el entusiasmo, la alegría. Yo creo que esas acepciones del término magia son las que se ponen de manifiesto en este espectáculo, ya que, como digo, los efectos de magia están justificados y están al servicio de un mensaje. Y además, todos los que nos vayan a ver al teatro este domingo, pues podrán acabar ellos mismos haciendo magia en sus propias manos, que es algo muy bonito, ¿no? Es decir, con una serie de efectos de magia creados para que ellos desde la butaca puedan realmente hacer magia. Y eso también es un momento como muy especial. Ojo, en la distancia lo van a poder ver, ¿no? El teatro va a dar esa distancia, pero siempre se habla también, en su caso, de magia de cerca, ¿no? De desafíos mentales también. No sé si jugar un poco con el público, pero también va a ser una magia, hasta cierto punto, muy palpable, o al menos lo va a poder percibir muy de cerca la gente. Sí, oye, por cierto, estoy viendo que me estás tuteando, o sea, perdón, que no me estás tuteando, y eso no puede ser, ¿eh? Vale. Me acabo de dar cuenta ahora mismo, ¿eh? Pero bueno, dicho esto, tiene razón con lo de la magia. Al final, trabajamos con una gran pantalla y una pequeña camarita a través de la cual toda la pequeña magia que se da así en las manos se va a poder ver a escasos centímetros, ¿no? Sería maravilloso la magia de cerca, dicen que es esa magia que es tan impactante, tan emocionante que sucede a escasos centímetros de los ojos de los espectadores, y en un teatro, pues evidentemente no se puede hacer si no es haciendo eso de la tecnología. Por lo tanto, veremos en una pantalla muy grande cosas muy pequeñitas, pero que hacen que sea aún más especial. Y lo que te referías a desafíos mentales, pues al final la magia siempre tiene eso, ¿no? Eso de desafío mental que siempre es tan interesante y que hace que nos planteemos a nivel cognitivo cómo ha sucedido lo que ha sucedido, ¿no? Pero como te digo, para mí lo más interesante no es que la gente salga al teatro diciendo, guau, cómo lo ha hecho, sino guau, qué bien me lo he pasado o qué mensajes más interesantes. El espectáculo está lleno también de una doble realidad, un doble lenguaje, ¿no? Bien para los niños y bien para los padres, incluso a los padres también les pongo deberes para que trabajen con los niños en su casa, ¿no? O sea, que en ese sentido es algo muy completo. Yo llevo mucho tiempo vinculado al mundo de la educación por mis estudios universitarios y por tradición familiar y al final en todos los montajes, quizá en mi época de Miguelillo hace mucho tiempo más vinculado al tema de la calle, donde el lenguaje es otra cosa, es de otra manera, no funcionaba tanto así, ¿no? Pero ya desde hace unos años para acá intento que siempre todos los montajes tengan, que cuenten historias, que hablen de sentimientos y que por supuesto tengan mensajes. Claro, te tuteo encantado, Miguel, es costumbre de la casa. O sea, estaba pensando con lo que contabas, claro, que también la pandemia quizás ha condicionado por un lado y ha propiciado eso, ¿no? Es decir, el adaptarse a las circunstancias ha podido abrir nuevas posibilidades también en el mundo de la magia, aprovechando la tecnología, ¿no? Sí, yo creo que en cuanto llegó la pandemia nuestro sector fue muy golpeado y hubo que ponerse al día, ¿no? Utilizando herramientas como la que estamos utilizando ahora mismo que me permite estar con vosotros en Palencia sin estar, ¿no? Pero creo que ahora ya ha vuelto otra vez a ser solo una herramienta. Antes era casi una forma de vida, ¿no? Una manera de seguir facturando de alguna manera. Pero yo creo que el espectáculo en directo es algo que es instruible, ¿no? Es decir, ir a un concierto, ir a un espectáculo de magia, ir a un recital poético, por mucho Zoom que tengamos, por mucho Teams que tengamos, al final lo que se siente en el momento presente es algo que es muy especial y que supera cualquier tipo de barrera. Y eso es lo que nos hace grandes a los seres humanos, ¿no? Esa capacidad. Por eso, ahora que está tan en moda esto de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que nunca el ser humano podrá ser sustituido porque somos mucho más que un conjunto de células, somos mucho más de lo que hablamos, somos mucho más de lo que gesticulamos. Hay algo ahí que es muy especial y que en el directo se transmite y eso va a ser siempre de esta manera por mucha tecnología. Y hablabas antes, Miguel, de los padres, los niños. Está pasando últimamente mucho con el cine, sobre todo de animación, que lo que se ofrecen ya son películas que gustan a los niños, porque son dibujos, vamos a decirlo así. Pero luego el contenido gusta tanto más a los adultos. En el caso de este espectáculo de la magia, ocurre un poco parecido, que va a deslumbrar a los niños, pero seguro que también va a sorprender a los adultos y sobre todo esos mensajes de los que hablabas, que seguro que van dejando más pozo precisamente en los adultos. Sí, sí, sin duda. Eso es muy interesante. Cuando acaba el espectáculo yo suelo salir fuera siempre al hall a agradecer a todas las personas que han decidido pasar un ratito con nosotros en el teatro. Y ahí son los papás y las mamás, los adultos que acompañan a los niños los que me dicen que los mensajes son muy bonitos, que son muy apropiados. Y a mí me gusta porque de diez mensajes es posible que los niños se queden con dos o tres. Entonces, si no hubieran ido el domingo al teatro, no hubieran recibido ni ningún mensaje. Y además es cierto que cuando una persona desde un escenario lanza un mensaje, no es lo mismo que lo hace esa persona que lo hace tu padre o tu madre con el que convives habitualmente. Parece que a nosotros nos hacen como un poquito más de caso. Mira, ahora estoy haciendo una gira por la comunidad, a través de la Consejería de Educación. Estoy haciendo charlas motivacionales para alumnos de primero de la ESO en sus centros escolares, donde hablamos de cómo gestionar las emociones, de cómo intentar sentirnos un poquito mejor, cómo clasificamos las emociones y todo lo hago a través del lenguaje que nos ofrece el arte de ilusionismo. Y esos mensajes que van dirigidos a ellos también los captan los profesores que les acompañan en el aula y al final es lo mismo, no es una doble realidad. Siempre los actores, los artistas, tenemos que cuidar mucho a nuestro público. Y es verdad que aunque ponga la publicidad de cualquier espectáculo, no hablo de ahí un mago antiguo del domingo, espectáculo infantil, bueno, pues siempre hay que tener un pequeño detallito para los padres y para las madres, que son los que realmente deciden llevar a sus hijos al teatro. Ellos no tienen capacidad de decisión todavía. Y al final la decisión viene de los padres y de las madres y tener un detallito con ellos a nivel de lenguaje. Ahí el lenguaje es muy sutil, el lenguaje crea realidad y se puede utilizar para lanzar mensajes que pasen por encima a los niños y que lleguen a los padres, que los niños capten una cosa y que los padres capten otra. En ese sentido, el espectáculo del domingo está repleto de este tipo de técnicas. Inevitablemente queda palpable su otra vertiente profesional, vamos a decir. La de Mago la conoce el gran público, está más habituado, lo sigue además en ese programa que comentábamos antes. Está a punto de iniciar la octava temporada ya, pero luego está esa otra vertiente, no sé si decir más académica, pero que es lo que quizás también le permite ofrecer ese espectáculo distinto y con ese mensaje de fondo. Desde luego es algo que llevo trabajando desde hace mucho tiempo. A mí la magia solo como entretenimiento hace años me dejó de interesar, digamos que casi por completo. Y creo que la magia, creo que el teatro, creo que la música, creo que la poesía, que la literatura, que la arquitectura, que la gastronomía, son artes que son muy especiales y que tienen un potencial maravilloso para trabajar muchos aspectos. La literatura conocía, por ejemplo, un programa para trabajar la gestión emocional a través de la escalada. Y me quedé maravillado diciendo, o sea, qué bien, no se me había ocurrido, pero ahora enseguida veo las similitudes que puede haber entre cómo afrontar un paso difícil en una escalada, en una montaña y cómo gestionar las emociones. Bueno, pues bravo por esas personas que están haciendo del deporte, de la cultura, de todas las artes escénicas, están haciendo herramientas, convirtiendo las artes escénicas en herramientas para hacer el bien y para que nos sintamos todos un poquito mejor que a finales de lo que se trata esto. Bueno, pues Miguel, muchas gracias en primer lugar por habernos acompañado, aunque sea en la distancia. Esperemos que sea un éxito el domingo. Bueno, recordamos a las 6 en el teatro principal, entradas a 4 y 5 euros los menores, a 5 y 6 los adultos y se van a llevar muy buenas sorpresas, muy buenas impresiones desde el punto de vista de la magia, pero también desde el punto de vista de las emociones de la mano de Miguel, lo dicho. Muchas gracias por hablar con nosotros y que sea un éxito, que seguro que lo será el domingo el espectáculo. Gracias a vosotros por hacerme un huequito, que es un placer siempre. Muchísimas gracias, muy agradecido. Gracias. Y vamos a irnos unos minutos, muy poquito a publicidad, que enseguida estamos aquí de vuelta con todos ustedes.